Estimados y finos amigos, estas son las breves y finas que arrojó el encuentro del Monterrey donde venció dos goles por cero al equipo de Querétaro. ¡Comenzamos! El único jugador del Monterrey que ha sumado todos y cada uno de los minutos del presente torneo. Este portero argentino ya suma 630 minutos defendiendo el arco del Monterrey. El equipo de los Gallos no registró tiros frente al marco de Andrada en el primer tiempo. Y dicho sea de paso, este portero argentino no ha recibido gol en 25 de 60 partidos que ha defendido el arco del Monterrey. El último 50 partidos al hilo sin ganar como visitante. Exactamente el día 16 de febrero del 2020 fue su último triunfo de tres goles por dos ante el equipo de los Rayos del Necaxa. Los Gallos Blancos tienen 13 partidos al hilo sin ganar, ya sea de local y de visitante, donde han cosechado cinco empates y ocho derrotas. Víctor Manuel Bucetich ha ganado 23 de los 40 juegos que ha dirigido el Monterrey en su segunda etapa. La pandilla suma 326 minutos sin recibir gol del Querétaro y el Monterrey acaba de elbanar seis partidos ganados que no conseguía desde la temporada cuando eran dirigidos por Estalone. El delantero del Monterrey, Rogelio Funes Mori, llegó a 145 goles con los Rayados y anotó su sexto gol ante el Querétaro. El mellizo llegó a 102 goles contando sola, única y exclusivamente los goles en partidos de temporada regular de la Liga Mexicana. Bien por el melliz y que sigan muchos goles más cayendo para la causa rayada. Otro que anda en plan grande en el Monterrey es Alfonso González, quien suma cuatro partidos al hilo registrando gol o asistencia. Moncho González ya suma cinco goles y dos asistencias en los siete partidos que van al torneo. Y con su gol anotado al Querétaro ya llegó a 30 goles con la playera del Monterrey. Estimado y fino amigo, hemos llegado al final de este video. Dime qué pandillato te gustó más. Y nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino, el Pondi Moncada. Fútbol Fino, el Pondi Moncada.